Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Tienes mi Perú, querido, el país bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Tienes mi Perú, querido, el país bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? Tienes mi Perú, querido, el país bendito que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? Tienes mi Perú, querido, el país bendito que me vio nacer Tienes mi Perú, querido, el país bendito que me vio nacer